Aquí está, precisamente, nada menos este tema de Nena Nena, yo te quise mucho Y hoy no puedo vivir sin tu amor Me dirás, tú no me quisiste Te lo digo hoy, que supe la verdad de ti Nena, vuelve, vuelve pronto Que yo me voy a morir del dolor Yo no sé el por qué lo hiciste Dejándome solo en la oscuridad sin fin Oye, que te está cantando el niño del pelo duro ¡Esto es eso! ¡Vaya madre! 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 Pues de la fuerza nada más de caballeros Véngase por acá Señor Ester